Creo que es un día oscuro nuevamente para el Estado Plurinacional de Bolivia. Hace tres años y medio, en 2019, más que todo hubo un golpe de Estado, donde hubieron más de 37 personas muertas, hermanos campesinos. Lo que pasa es que en la historia creo que los bolivianos somos un país de paz, pero siempre cuando nos enfrentamos, nos enfrentamos a los que les compramos las armas. Nosotros somos los que le aprobamos el crédito, le aprobamos el presupuesto a las Fuerzas Armadas, pero no lo veo correcto que siempre las Fuerzas Armadas actúen con sus armas contra el pueblo. Para mí lo más importante que tiene un país es vivir en democracia, Marcelo. Pero hoy día hubo un intento. Creíamos, es que aquí hay algo importante. Pensábamos que lo que había era un golpe de Estado, pero con la detención. Del señor general, yo le digo gorilas, porque en toda parte del mundo a los golpistas militares que teniendo su uniforme quieren dar golpes, se le llaman gorilas. No sé cómo le llamarán allá también en su país. Pero resulta que yo quiero informarle un poquito para que sepan lo sucedido. Resulta que en Plaza Murillo el que custodia o protege o la Guardia Presidencial se llama a los colorados de Bolivia. Son casi 50 militares que son dependientes directamente del Estado. Resulta que hoy día cuando llegó Zúñiga no existía ningún militar. A media cuadra de la Plaza Murillo está el regimiento de Antimotines, una unidad muy grande, a media cuadra. Tampoco no estaba. En la Plaza Murillo, por lo bajo, hay unos 50 o 80 policías alrededor de la plaza. ¿Por qué? Porque como es la sede de gobierno siempre hay manifestaciones y los policías tienen que estar ahí. Resulta que, por ejemplo, nosotros, yo personalmente, denunciamos hasta en la comunidad internacional que estábamos volviendo a sufrir un golpe de Estado. Veíamos cómo países hermanos como Argentina, la Unión Europea, la OEA, se solidarizaban con Luis García Catarcora por este golpe de Estado. Pero resulta que cuando es detenido Zúñiga ya cambian las cosas. Resulta que Zúñiga dice en su declaración que todo esto había sido orquestado significa que lo que hubo, quiso existir hoy día fue un autogolpe de Estado. Sabemos que existen libretos. Hay un libreto, no recuerdo el número, Venezuela, cómo levantar la imagen de un presidente. Primero buscar un militar en retiro, un general en retiro que busque la confrontación y que salga el presidente como el héroe, el victorioso. Y eso fue lo que hicimos. Yo lamento mucho que hoy digan Bolivia ocupe a las Fuerzas Armadas para levantar la imagen de un político. No importa quién sea, pero levantar la imagen de un político creando zozobra, miedo y llanto a mi pueblo boliviano. No importa quién sea, Gracias.